La verdad sea dicha, yo no hice ninguna investigación. ¿No? No, tenía la información de la guerra, claro, sí. Tenía eso, tenía los datos que Pablo Nacimiento me había acercado, sí. Pablo me había acercado a algunos materiales. Él, el director, hizo un viaje por el sur de Argentina y en uno de esos viajes se encontró un veterano de la guerra en las Malvinas. Ese veterano habló con él, se emocionaron juntos, bueno, les pasó una serie de cosas. Y después Pablo leyó acerca de que unos 300, 400 veteranos de la guerra se habían suicidado. O sea que habían casi que más muertos en la posguerra que en el durante. Y todo eso lo impactó bastante, siendo brasileño, siendo un director de Río Grande del Sur. Se impactó con eso y bueno, y terminó yendo. La construcción real de personaje, yo la hice a partir, bueno, viste, que yo siempre, yo parto del supuesto de que toda persona tiene herramientas. Si bien, de repente yo no pasé por una guerra, sí he pasado por ciertos dolores y por ciertas angustias que son las que permiten hacer contacto de pronto con una vivencia que no es tuya, pero que en un punto sabés cómo tratarla, digamos. Y yo medio que construí desde ahí, con esos elementos que Pablo me dio, pero no, tampoco, tampoco, sí vi un, a ese veterano de la guerra lo vi, que lo tenían grabado Pablo y Leonardo Machado, lo tenían grabado. Y viste de repente, lo viste ahí contando emociones, historias del transcurso del conflicto. Y después, bueno, uno tiene, digo, yo en el 82 era bastante joven, digamos, pero bueno, me acuerdo de todo el seguimiento que desde Uruguay se hacía, José Germán Araujo, la CX-30 en su momento, ¿no? Todo aquello, me acuerdo de todo aquel seguimiento que se hacía, de todas las informaciones que después llegaron con respecto a lo difícil que fue también para los, para los pibes aquellos que estaban metidos en una guerra que no sabían, que no entendían. ¿Y en jovencitos de 18, 19? Jovencitos y en unas condiciones muy infames, ¿no? Porque muchas veces les mandé, o sea, si hacían colectas de ropa de esto, de aquello, de lo otro, y no llegaban, ¿no? No se acuerda de eso. Y en medio de todo eso aparece, en medio de un personaje que ha tenido esa vida, y entonces está en un punto, es literalmente un punto perdido en el medio de la nada, cercano a la cordillera. Ahora aparece de rebote una mujer que viene de Brasil y empieza a construirse una relucción en base al silencio también, y hay una mirada casi recelosa, ¿no? Como muchas distancias empiezan, desde muchas distancias empiezan a acercar. Sí, sí, es bien interesante la construcción de ese vínculo, ¿no? El personaje de Fernanda Moro viene escapando de una historia personal en Brasil, queriendo llegar a Santiago de Chile, y cuando pasa por este puesto, es como que se queda, ¿no? No se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien, hay una cierta imposibilidad de parte de ella de salir, también por, bueno, porque justamente es un lugar perdido en el medio de la nada. Hay una imposibilidad que tiene el personaje tuyo también, que es un tipo que no quiere salir a sus emociones de repente, ¿no? Claro, yo creo que son dos, es el encuentro, justamente, es el encuentro de dos personas de avería, por diferentes razones, por diferentes historias de vida, que al encontrarse se suman y se mejoran, ¿no? Pero, nada, hay todo un proceso para eso, y ese proceso pasa también por el reconocimiento del otro como una tabla de salvación, pero también con muchos silencios, con mucho recelo.